MÚSICA 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 0-15 0-30 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 0-32 0-30 0-30 ¡Buenas, buenísimas! 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 E de Europa. Tú decides. ¡Buenas, buenísimas! ¡Fuerza! ¡Buenas, buenísimas! ¡Buenas, buenísimas! ¡Buenas, buenísimas! Nada va. Van atrás. Nada va. Voy, voy, voy. Tuya, tuya. Tuya, tuya. Voy, 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 tuya, tuya. Sigue, sigue. Vamos. Vamos. No, segundo, segundo. Tuya, 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 tuya. Tuya, tuya. No, segundo, segundo. No, segundo, segundo. No, segundo, segundo. No, segundo, segundo. Sigue, se va. No. Cuatro, cero. Sigue, siren. No, segundo, segundo. Sigue, cero. Sí, cero. Cero. Voy, nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada. Cero, quince. Cuarenta, cero. Tres, segundos, tres. Tuya, antes nada, viene Gichi. Tuya. Gichi, Gichi, dos, dos. Vamos. Ok. Vamos, vamos, vamos. Atrás. Cuarenta. Cuarenta. Nada, 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 nada. Y media, picha. Van atrás. Atrás. Atrás, tranquilo. ¡Qué bueno son! Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Volvé, 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 volvé. Nada, nada, nada. Tranquilo, que no caes. Nada, nada. Ven, nada, nada. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Arriba. Arriba. Buena. ¡Sí, Miguel! ¡Sí! ¡Vamos! Tuya, se quedó, se quedó. Atrás. Tuya. Viene. Vine, vine. Se lo pese. Viene, viene. Viene, viene. Oxe. Se quedó. Chiquití, chiquití. Los blocáticos. Vamos. 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 15-30. 15-30. 15-30. 15-30.